hola 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 muy buenos días aquí con un nuevo vídeo como están todos como amanecieron hoy un nuevo día que tenemos que los han dado hay que aprovecharlo hoy estoy aquí nuevamente como siempre en mi patio para mostrarles cómo amaneció bien bien aquí el clima en esta temporada como el clima aquí cambia entonces ahora no tenemos ni mucho ni calor ni frío ni mucho frío bueno hoy está haciendo un clima que no se siente ni el frío ni el calor en la ampura mañanítica si había algo de frío pero ahorita yo no tengo mire yo estoy con una camisa de manga corta manga así suavecita y no tengo ningún ningún frito ni nada se siente uno muy cómodo con él con el clima se les cuento voy a dejar a mí me toca dejarla ya con el lacito a mi baby sandy sandy buenos días aquí está la niña dando los buenos días me toca dejarla y porque ya las gallinas están afuera paseando ya están ellas son descaradas y ellas tienen unas unos balde citos con agua y resulta que se quieren tomar el agua a donde se bañan los pajaritos que es esa que está ahí encima de esa mesita y aquí yo al pie de mi gallo porque estás tan enojón últimamente caramba es lo que estás haciendo bueno las niñas como siempre mis gallinitas comiendo por todo lado ya les había mostrado que se les arregló el galpón se les puso a servir nuevo a serrín ahí lo pueden ver tienen una serrín ya ya muy bonito les quedó mire como siempre lo que yo les digo yo camino y ellas son detrás de mí hasta el galo y últimamente caminan a la par mía ahora con lo del cambio de clima pues en mis plantas no están creciendo mucho no sé me toca es cuidarlas para que de pronto si hay alguna helada algún demasiado frío no me las vaya a quemar y me las y me las me las congelé y me las sacado aquí está mi perejil que es una belleza de perejil miren ese perejil tan hermoso y como siempre bien es acá en esta parte en esto aquí está nuestro compost que está muy bueno ese es el que yo le echo de abono mis plantas y que hace la señorita ya qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó mis señores qué les ha pasado hoy qué pasó porque me están dando quejas hoy qué ha pasado señor gallo don héctor usted como que anda de muy pillo mire y las mismas gallinas se me meten aquí al compost a comérselo me imagino yo a comerse mi compost están ahí pintados y de las hijas ya ya hay bueno seguiré mostrándoles cómo está el patio mire el clima y ya salió el solecito allá al fondo ya está el solecito ustedes a veces soy en unos ruidos allá que salen palitos y cosas encima de estas casitas tenemos unas ardillas pillas por allá que ya se las se la pasan botando las cosas encima y de acá está la aquí en esto es que yo recojo mire todas las hojitas ya casi están otras recogidas todas las hojitas que acá yo la recojo ahí y se queman en esto aquí las quemamos aquí quemamos todas las hojas secas acá en esto esto las quemamos que les cuento que como allí en la esquina en la esquina de acá en el frente casi no un poquito más corrida tumbaron ya todos los árboles porque parece que van a construir una casa y se aprovechó y se trajo todos estos pedazos de árbol si los ven los tenemos acá arrumados porque los vamos a cortar para que nos sirva de leña es nuestra leña para nuestro fogón miren aquí vienen corriendo las señoritas detrás de mí porque andan detrás de mis señoritas que ha pasado bueno y no les hemos dado mi huéspedes ahí está más lindo ese gallito bueno hay gallitos y definitivamente el nombre que le colocamos fue rayo rayito 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 y a la palomita a la gallinita le colocamos paloma entonces vamos a ver cómo están hoy acá mira, míralas acá ellas quieren que yo las saque pero yo no las puedo sacar qué pasó qué pasó cómo están las niñas hermosas cómo está mi rayito hola rayito por qué me alegra por qué alega rayito qué pasa rayito sabe qué es lo que pasa por qué están así bravitos por qué ellos quieren que yo los saque pero como ellos llevan tan poquitos días a mí me da miedo que se me vayan a volar o salten o vuelen por ahí o tengan problemas con el gallito entonces me toca mañana que está mi esposo día libre los vamos a sacar para nosotros estar pendientes de ellos eso es lo que vamos a hacer mañana vamos a hacer eso a ver cómo nos va y referente a mi matita de mora que hacía rato no le mostraba la mata de mora bueno la mata de mora aquí aquí ya casi no creciendo pero nada todavía de mora nada, nada, nada la matita de guayaba sigue creciendo y como siempre lo que yo les digo aquí en mi planta la flor siempre hay una flor en la planta siempre siempre hay una florecita ahí siempre y mire mi mata de durazno que ya se le cayeron todas las hojas ahí ya se le caen las hojas y empiezan a salir las flores y cuando salen las flores entonces ya ya empezamos a empiezan a salir los duraznitos ahí está pero eso no hay vista bravo porque las gallinas me siguen ¿cómo les parece? vamos a darles un poquitico de semillitas que eso es lo que les gusta a ellas un poquito de semillas un poquitito de las semillas de los pájaros les gusta mucho a ellas y vamos a botarles un poquitito a los a los nuevos que a ellos también les encantan no sé por qué bueno se les cuento el día está muy bonito hoy es un día sábado continúa uno con los labores del día y agradeciendo el nuevo día agradeciendo que podemos abrir los ojos y ver tanta belleza en la naturaleza hay que agradecer todo eso vamos a bajar a nuestra niña de ahí mire la descarada se subió a una silla ¿qué está haciendo ahí señorita? vamos, bájate mamá eso, eso vamos vamos entonces a continuar bueno y hoy sábado les deseo un feliz día y que compartan con alguien que necesite hacer una visita a alguien que necesite darle un plato de comida al que lo necesite hay que compartir un poquito de lo que tenemos no de lo que nos sobra porque eso no se debe hacer de lo que tenemos de lo que tenemos bueno bueno feliz tarde y muchas bendiciones bye bye